Entonces empezamos, como bien decía el profe, el cuarto mes del año, abril, con caos a todo nivel. Desde hoy rige, recuerden ustedes, los tres puntos extras del IVA. Desde hoy la vida en Ecuador va a ser más cara, como lo habíamos previsto, así va a ser. Va a subir todo. Ya lo anticipó el gobierno durante el feriado de Semana Santa. Estaban aprovechando que todos andábamos distraídos en la procesión de Jesús del Gran Poder, en la procesión del Cristo del Consuelo. Los que gustan de ir a la playa en los feriados, incluido el de Semana Santa, habrán estado, como el presidente, practicando algún deporte acuático, no sé, surf, como al Carlitos Minango le gusta el surf, ¿no? No practica surf, Carlitos, ¿no? Bueno, otros sí, practican surf, habrán estado surfeando, entonces no habrán visto que desde hoy sube el precio de la gasolina, sube el precio del diésel, sube el precio del gas también. Como algunos justifican, no es que es el incremento, así que nos toca ir acostumbrándonos, nada más. Eso es lo que he venido escuchando yo algunos voceros, muchos de ellos del sector empresarial, que tratan de justificar las decisiones que ha adoptado el gobierno. Bueno, lo cierto es que desde hoy la vida de los ecuatorianos va a ser más cara. Y ya estaremos analizando y abordando eso también durante las entrevistas y en los días próximos en el comentario cuando tengamos más tiempo, ¿no? Así que eso, así arrancamos abril con caos, con lluvias mil también, ¿no? Con mucha lluvia. Ayer yo llegaba de viaje y cayó un torrencial aguacero en Quito durante horas de la noche y no ha sido distinto en la madrugada y la mañana de hoy. Hoy, lunes uno de abril, así que deseándoles con, y a pesar de todo, digamos, con todos mis buenos ánimos, que este nuevo mes sea diferente para todas y todos ustedes, hay que levantar, obviamente, el ánimo. Bueno, a pesar de todo, no nos queda de otra. Este va a ser un mes también decisivo para el país porque viene la consulta popular y habrá que hacer un ejercicio profundo de reflexión sobre lo conveniente o inconveniente que es para el país que se lleve adelante y se organice y se desarrolle una consulta popular que le va a costar, que le va a costar al Ecuador algo así como 60 millones de dólares y preguntarnos si es que esa consulta nos va a ayudar a solucionar los problemas que todavía no logramos resolver, ¿no? No voy a caer en el error de simplificar la gravedad de los problemas que enfrenta el país, hablando con ironía y con sarcasmo, diciendo que a partir de hoy que entra en vigencia los tres puntos extras de IVA, tiene que resolverse todos los problemas de inseguridad de este país, ¿no? Porque eso fue lo que nos dijeron, ¿se acuerdan? Cuando el presidente y su gobierno entregaron a la asamblea uno de los tantos proyectos de ley urgente, uno de esos era este, el proyecto de ley económica urgente para atender la guerra interna, el conflicto interna, el conflicto interno, como sea que les llamen, en donde como parte de las soluciones estaba el financiar esta dichosa guerra interna que vivimos y para eso había que aumentar el IVA en tres puntos. Entonces, sería bastante fácil, muy burdo también decir, ojalá y espero que a partir de hoy que ya ha entrado en vigencia el incremento del 15% de IVA o los tres puntos extras, cuando de paso además dijeron que iba a ser solo uno, finalmente decidieron que sean tres. Y eso no fue lo que dijo la asamblea, sino así lo estableció el gobierno que incluyó en aquel texto de ley que si es que al Ministerio de Financias y el propio presidente consideraban que se podía, si se debía incrementar tres puntos, pues lo iban a hacer. Entonces, yo no voy a caer en, como les digo, esa simpleza, decir que a partir de hoy debería desaparecer la inseguridad o resolverse todos los problemas relacionados con la violencia. No, no voy a caer en esa simpleza, porque esa simpleza parece que es ahora parte del libreto y del relato, además del gobierno. Hace una semana, cuando se conocía del asesinato de la alcaldesa de San Vicente en Manaví y de uno de sus funcionarios, el señor Jairo Lor, quien era director de comunicación del municipio de San Vicente en Manaví, un asesinato a sangre fría y que además no fueron los únicos asesinatos que habían ocurrido ese fin de semana, hubo más eventos violentos durante esos días. La ministra Palencia reapareció, y recuerdan ustedes que esto lo comentábamos días después, reapareció en algunos medios de comunicación con unas líneas que provocaron y generaron indignación en muchos de ustedes y de nosotros, ¿no? Una indignación con la que ya no alcanza, obviamente, para expresar todo lo que sentimos los ecuatorianos al vernos completamente indefensos ante una situación que simplemente parece que no cambia, y lo que más bien daría la impresión es que estamos viviendo una secuela de terror. Esta es la segunda parte de una película de terror que ya la vivimos con Lazo y que parecería que ahora se está repitiendo y probablemente con mucha más violencia o con igual violencia que durante el periodo de gobierno anterior. Y en esa reaparición de la señora Palencia, que recordarán también ustedes, y estas son cosas que uno no debe olvidar, que debe traerlas a la memoria, en una de sus intervenciones en la Asamblea Nacional, cuando hay legisladores, legisladoras que cuestionan el accionar del gobierno o la falta de acción también del gobierno frente al tema de la inseguridad, la señora salió gritando, desaforada, descontrolada, fuera de sí, diciendo que se está jugando la vida y que ella no tiene por qué responder una serie de preguntas que le formulaban los legisladores o las legisladoras. Entre una de esas preguntas era el que le enseña al país y que le diga de qué se trata y de qué va y qué es el famoso Plan Fénix, que hasta el sol de hoy sabemos que es como el Plan de Seguridad del Aso, un libro bastante voluminoso, grueso, pero que no sabemos qué contiene o de qué va. Esa era una de las tantas preguntas que los legisladores le habían planteado a la señora Palencia. La señora se fue enojada y dijo, me estoy jugando la vida, no tengo por qué responderles, y se fue. Y después, claro, vino el gobierno con toda una campaña muy potente, pagada, publicitada, financiada por el poder, de apoyo a la señora Palencia. Entonces, tenían a todos los ministros y sus funcionarios detrás apoyándola, ¿no? Y con los típicos hashtags que ya no valen ni siquiera la pena recordarlos ni repetirlos. Y la señora reaparece la semana anterior y dice que todo lo que está pasando sobre el tema de la inseguridad es pura percepción. ¿Qué es idea de ustedes que se dejan llevar por los titulares de prensa o idea de los periodistas como los de esta radio o algún otro medio de comunicación que generan crítica? Yo no voy a personalizar porque no creo que después de mí viene el diluvio. Hay muchos más periodistas que solo yo que han criticado y han cuestionado la falta de acción del gobierno. Y que lo que estamos viendo es pura percepción de los que criticamos o cuestionamos justamente el que no exista o que no se vea que hay un plan de seguridad. Es pura percepción y, de paso, lo que la señora decía, tratando de minimizar lo que está pasando en el país, es de que no se puede reducir el problema de violencia y de inseguridad en el Ecuador a lo que ha ocurrido un fin de semana. Ahora ya no ha sido un fin de semana. Ha sido otro más. Van dos fines de semana. Y este, con la particularidad de que se trataba de un feriado. Y este, como bien lo titula la nota de la web de Radio Pichincha, ha sido un feriado de terror. Esta nota ustedes la van a encontrar en la página web. Entiendo que es nota elaborada por Adrián Acosta. Feriado de terror que deja 20 asesinatos en Manaví y en Guayaquil. Y yo no sé si es que acá, no sé si nos está oyendo Adrián o alguien más en la sala de redacción, que me diga si es que se incluyeron los últimos ataques que se registraron ayer en la tarde y noche también en Guayaquil. Que hubo más ataques porque cerramos el feriado con más muertes. Entonces, este fue un feriado que además es un feriado religioso increíblemente de terror. Muy bien titulada la nota de paso, ¿no? Pese al despliegue militar y policial por el estado de excepción, se cometieron dos asesinatos múltiples en Guayaquil y Ayampe, que enlutaron el feriado de Semana Santa. Este fin de semana se convirtió en el más violento en lo que va del año en las provincias de Manaví y Guayas, con un saldo total de 30 personas asesinadas durante ataques armados. El hecho más grave ocurrió la noche del sábado en la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero del Guasmo Sur de Guayaquil, en donde fueron asesinadas nueve personas y otras diez quedaron heridas. Las víctimas y heridos fueron atacados mientras presenciaban un partido de boli por hombres armados que llegaron en un vehículo pequeño. Al día siguiente, en el mismo Guasmo Sur, un hombre fue baleado en su tricimoto cuando se dirigía a botar basura, con lo que sumaron diez los asesinatos en Guayaquil. Entiendo, y por lo que le venía escuchando al profe, estas personas que fueron, al menos de las nueve que fueron asesinadas y pso facto en este ataque en la cancha de boli, ninguna de esas personas tenía antecedentes penales, ni registraba ningún antecedente penal. Mientras que en Manaví, los sicariatos registrados durante el feriado sumaron veinte en distintos lugares de la provincia. El caso más grave y que conmocionó al país fue el asesinato de cinco turistas que se encontraban hospedados en un hotel de Puerto López después de ser secuestrados por hombres armados. Sus cuerpos fueron encontrados junto a la vía a Puerto López-Santa Helena en el sector de Ayampe, un lugar que además es paradisiaco. Yo recuerdo haber pasado unas vacaciones en el año dos mil catorce, dos mil trece, dos mil catorce, por ahí, en Ayampe. Es un lugar maravilloso, lindísimo, alejado además, no tiene nada que ver con la zona de Olón, de Montañita, también está cerca. Era un lugar paradisiaco. Ahora, escenario de asesinatos y sicariatos sangrientos como estos que les acabo de relatar. Mientras de Manta, en el barrio La Pradera, se reportó otro asesinato múltiple en el que cinco personas fueron acribilladas cuando se encontraban libando en los exteriores de una vivienda. Una de las víctimas era un militar en servicio activo que estaba franco. En otro caso, el cuerpo sin vida de un hombre de veinticinco años fue encontrado con signos de violencia en la vía a la refinería en Manta. Otro hombre de veinticuatro años fue asesinado en el barrio Santa Lucía tras recibir varios impactos de bala. Falleció en un hospital hasta donde llegó gravemente herido. En la ciudad de Puerto Viejo se reportaron dos asesinatos. El primero fue el sábado en la noche y la víctima fue identificada como Luis Zambrano. El segundo caso fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de tortura en el barrio San Pablo. Otros seis casos de muertes violentas se reportaron durante el feriado en otras poblaciones de la provincia. Hablamos de Manaví, según información de medios locales. El mayor repunte de asesinatos del año se registró este fin de semana en medio de ejecución del Plan Fénix, publicitado por el gobierno y el estado de excepción decretado el pasado 8 de enero y claro, con el decreto también de conflicto armado interno en plena vigencia. Esto es lo que está pasando en Ecuador y esto, lo que acabo de leer, la nota elaborada por Adrián, que está, insisto, muy bien titulada, por cierto, porque este fue del de Semana Santa, un feriado de terror, no es una percepción, a diferencia de lo que cree la señora ministra y probablemente alguno de sus brillantes asesores, que fue el que le dijo salga a los medios nacionales y hable de percepción. Bueno, y también, digamos, ya no, señora ministra, se trata solamente de un fin de semana, sino de dos, incluido un feriado en el cual hay un evidente rebrote de violencia que da cuenta del rotundo fracaso del gobierno a la hora de manejar la seguridad. No voy a hablar del fracaso del Plan Fénix porque a mí no me consta que el plan exista, más allá de que usted ha aparecido en algún medio de comunicación indicando, como lo hizo Lazo durante su gobierno, un cuadernito del cual nunca supimos ni conocimos cuál era su contenido. Ahora están repitiendo prácticamente el mismo guión, por eso yo les decía que lo que estamos viendo es una especie como de secuela de una serie de terror. Es la segunda parte de una misma película de terror, lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Lamentable que sea así y lamentable también que el gobierno utilice políticamente el tema de la inseguridad para tratar de sacar réditos. Ustedes me van a decir a qué te refieres. Y a lo que me refiero es que como pasó durante el gobierno de Lazo, actualmente el propio presidente Novoa, sus ministros, están utilizando estos últimos... Lo que pasó el jueves anterior, el amotinamiento en la cárcel regional de Guayaquil y estos rebrotes de violencia, los que han sucedido la semana pasada y durante este feriado de Semana Santa como parte del libreto para la campaña a favor del sí de la consulta del 21 de abril. Estamos a 20 días de nuevamente los ecuatorianos de ir a las urnas y votar por una consulta que es además una redición de la consulta del 5 de febrero del año pasado que nos planteó Lazo. Son casi los mismos temas excepto algunos otros que son también súper preocupantes y sobre los cuales también habrá que ir conversando durante los siguientes días como por ejemplo el asunto este del trabajo el pago del trabajo por horas que lo que digamos lleva como parte de el plan es flexibilizar la contratación de trabajadores y eso a la larga lo que implica es el incumplimiento de por de parte de los que contratan de los beneficios que debe tener justamente un trabajador del seguro social de las vacaciones de las horas extras y demás pago por horas seguramente lo que va a hacer es justificar el hecho de que no se afilia a los trabajadores a la seguridad social o que no tengan todos los beneficios que en todo rigor debería tener un un trabajador pero lo de fondo es el tema de la seguridad es decir hay que ir a votar así para tener seguridad había que aprobar el incremento del IVA para tener seguridad y vemos que ni lo uno ni lo otro por eso digo sería muy fácil decir hoy desde hoy están cobrando ya los tres puntos extras del IVA desde hoy tendría que desaparecer todo caso de sicariato todo caso de extorsión de de vacunas etcétera y no 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 se trata de eso se trata de que asuman la responsabilidad y de que en serio se pongan a gobernar porque a la par que han ocurrido todos estos acontecimientos tristes que les acabo de relatar y que están resumidos en esa nota de la página web de la radio en este feriado de semana santa se vieron imágenes del presidente surfeando rodeado de guardaespaldas y de militares en un bote al lado suyo dándole seguridad a él sí por supuesto es del presidente no podría ser distinto pero lo que se ve es un mandatario totalmente desentendido de los problemas que enfrenta el país y los dieciocho millones de ecuatorianos la pregunta ahí es cuándo se van a poner a gobernar y cuándo se van a poner a solucionar todos estos inconvenientes y problemas que son más de lo mismo que ya vivimos y al señor Novoa se lo eligió para que ayude a resolver los problemas que su antecesor no pudo resolver Lazo no pudo con la seguridad entonces el hombre dio un paso al costado y todos creyendo que era lo mejor fuimos nuevamente a votar la mayoría decidió que el presidente sea Novoa y hoy sea quien sea hoy es Novoa pudo haber sido cualquier otro se le estaría exigiendo exactamente lo mismo el problema es que no vemos mayores intenciones de querer asuntarse más allá de digamos el manejo de lo económico que vamos a ver qué pasa a partir de hoy y en los próximos días y meses con estos nuevos ingresos extras que va a tener el estado yo acabo de pasear yo no sé cómo se llaman los deportes que practica el presidente para mí es surf todo lo que va ahí encima de una tabla en el agua no tengo idea no sé deportes acuáticos pónganle ustedes del nombre que quieran vine de Guayaquil la vía que conecta Babaoyo con Guayaquil echa pedazos con unos cráteres gigantescos de enormes tapados con piedras porque es evidente que por ahí el ministerio de transporte y obras públicas no ha pasado ni pasará la carretera que une Guaranda con Ambato llena de cráteres y yo me imagino que así estarán el resto de días de este país que no han sido arregladas ni se les ha dado mantenimiento durante los últimos seis, siete años entonces hay un país que está más allá del manejo económico que entiendo que es lo que está tratando de resolver ahora mismo el gobierno bueno a partir de este mes van a tener como dos mil millones de dólares extras cuando empiecen a recaudar con el incremento de impuestos que rige a partir de hoy en que la vida de los ecuatorianos es más cara vamos a ver qué pasa vamos a ver si se ponen al día con los gobiernos locales vamos a ver si empiezan a invertir en salud en educación en obra pública vamos a ver si empiezan a arreglar las carreteras vamos a ver si empiezan a construir escuelas a dar educación a los chicos vamos a ver si les cumplen con lo del famoso desayuno escolar según Novoa les iban a dar hasta almuerzo escolar entonces vamos a ver si cumplen con eso vamos a ver si a partir de hoy hay medicinas en los hospitales por lo menos insumos los más básicos porque hasta la semana pasada a la gente en los hospitales públicos le tocaba ir a comprar hasta botezas de agua para poder tomar las pastillas entonces vamos a ver qué pasa a partir de hoy con este nuevo ecuador que no es un nuevo país es el mismo que nos dejó Lazo no ha cambiado nada lo único que cambió es el eslogan del ecuador del encuentro al nuevo ecuador que es el mismo ecuador que nos dejó Lazo 7 con 44 hasta aquí el comentario ¡Gracias!